Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Dicen que poquito a poco se acerca la depresión Si no se angusa mi amigo, no ocupan el vacilón, vacilón Vámonos al norte, al norte pa' Guaracha Vámonos al norte, el norte me gusta más Aquí en las grandes ciudades, solo será como el guión Vámonos al norte, al norte pa' Guaracha Vámonos al norte, el norte me gusta más Dicen que poquito a poco se acerca la depresión Vámonos al norte, el norte me gusta más Vámonos al norte, el norte me gusta más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.